hola que tal te habla orca y el día de hoy vamos a jugar un juego hablando así que va a hacer un gameplay obviamente este juego se llama la senda de spicka emperatriz sé que este juego estaba en desarrollo por un cierto tiempo lo he estado siguiendo de hecho ayer vi un streaming de la creadora y le empecé a saludar un rato realmente yo este juego lo he pasado hasta el capítulo 1 bueno la primera parte me pasé toda la biblioteca así que no va a ser mi primera reacción así que decidí no ser una guía porque creo que sería un tanto aburrida y hacer un game porque tiene muchas temáticas para hacerlo así que me animé a hacerlo y sin tantas vueltas que darle al asunto como no me gusta en un vídeo vamos a empezar saltar intro no todos los días le rezaba el sol todos los días le rezaba la luna rezaba por volver a encontrarme con ella me llamo spicka soy aprendiz de bruja y en estos momentos estoy practicando algunos hechizos vivo con mi hermana en su mundo creado por ella misma aquí no pasa el tiempo y los días son una ilusión no sé No sé cuánto tiempo llevo aquí, podrían ser días o años desde que me fui de mi propio mundo, algún día volveré, pero quiero serlo cuando yo sea una bruja tan poderosa como mi hermana, porque tengo una gran meta que cumplir. Ese de aquí es Marco, es un espíritu hecho de sombras, un día cualquiera apareció por aquí y dijo que quería ser mi guardián, bueno, no me lo dijo, o sea, sí lo dijo, pero no con palabras, fue con la mente, telepáticamente tal vez. Es que no dice nunca nada, solo yo puedo saber lo que piensa, o quiere decir, no sé cómo. Es como si él quisiera que solo yo fuera capaz de entenderlo, no sé cómo explicarlo bien. Y ese esqueleto muy hermoso de allí es mi mayordomo Calavero, él solía vivir en un mundo distinto al mío, y parece que algo le ha sucedido allí, porque mi hermana lo trajo a vivir con ella para ayudarlo hoy. ¿De algo? ¿De alguien? No lo sé. Me muero por saber qué pasó, pero no me atrevo a preguntarle. Le gusta mucho cocinar y preparar unos tés deliciosos. Además, es muy atento y cariñoso, es un mayordomo perfecto. Junto a mi hermana, los cuatro somos familia, aunque hasta hace poco solíamos ser cinco. Pequeña, ¿en qué estás? Terminé de practicar algunos hechizos de fuego, ahora pensaba en comenzar algunos de hielo. ¿Por qué? ¿Lo necesitas para algo? Vine a avisarte de que todo está listo para tu viaje. ¿De verdad? ¿Ahora mismo? Sí, así es. ¡Qué bien! Lo esperaba con tanto. No me sale la voz de mujer, y sé que alguno más estará sufriendo con eso, así que... Perdonen por no ser una guía, pero esto está súper interesante. Tienes mucho cuidado, ¿sí? Lo prometo. Además, no estaré sola, ¿verdad? Marco y Calavero estarán conmigo, y no dejarán que nada mal me pase. Sí, pero... Hermana, me volveré tan fuerte que nunca más tendrás que volver a preocuparte de mí. ¿Dejar que... preocuparme por mi herradita menor? Eso no pasaría nunca. Pórtate bien, haz caso a todo lo que diga Calavero. Sí, lo prometo. No desaltes tus comidas, y siempre que estés en apuros, lleva a Marco. Te diría que no hables con los desconocidos, pero bueno... Hermana... Estará pendiente de ti. Lo sé. Si la sigues abrazando así, no podrá irse nunca. ¿Eh? ¿Qué tal, enana? Tanto tiempo. Eh... ¿Eres... Regulo? Regulo se le dice en un espíritu que habitaba el perco de mi hermana hace mucho tiempo atrás. Tienes cuerpo. ¿Dónde estuviste todo este tiempo? ¿Por qué no viniste a vernos antes? Ey, ey. No es tiempo para interrogatorios. Mejor será que te prepares para lo que se te viene. Puedes irte tranquila, ahora que sabes que tengo cuerpo propio. Yo cuidaré de hola para que no te sientas sola. Eh, trata de no molestarle mucho. Trata. No te preocupes por mí, pequeña. Uy. No te preocupes por mí, pequeña. Se me ha intentado la raya. Tanto tiempo, preciosa. Mucho tiempo. Es pisa. Explica. Cuando estés lista para partir, avísame. No olvides revisar este cuarto. Puede que encuentres cosas que no necesites para... Puede que encuentres cosas que necesites para entubir. Ok. Bueno. Toca leer. Eh. En realidad, me tomé 20 minutos haciendo esto. Así que, no creo que sea mucho. Y para... Tratar de hacerlo rápido, lo voy a hacer con mi voz. No quiero... Hacer esto con voz de... O tal vez sí. Bueno. Tal vez sí. Eh. Para... No hacerlo largo. Quiero dar algunas cosas que quiero hacer. Quiero hacer capítulos de media hora. Si se puede. Porque creo que este juego durará de 4 o 5 horas. Es lo que tengo entendido. Así que eso. Has conseguido galletas con chips. ¿Qué hace este en el librero? ¿Has conseguido sachet de café? ¿Qué hace esto aquí? Estos libros son largos. Este es el primero que toda la saga... El ejército de Belmojot. ¿Es el libro del joven Jaizel? ¿Ajá? Este es el libro sobre su vida y de las cosas que vive antes y después de convertirse en el líder de la ejército de Belmojot. Desde que era pequeño el fito hasta su retiro. Ah. ¿Qué? Mi hermana la ayudó en un par de ocasiones así que se habla de ella también en el libro. Qué divertido. me encantaría poder aparecer algún día en algún libro. Esa es la película de la saga de los libros del ejército de Penhut. O, es el mundo del cual proviene el joven Freysen, no es así. ¡Correcto! Es el libro trato sobre su maestro, Rad Holwing. Y de todo lo que vive antes y después de convertirse en el gran líder del ejército de Penhut. Ames Peter. Se le oye muy entusiasmada con el libro. No lees más tarde. Te va a gustar mucho. Yo sé. ¿O qué es? Has conseguido galletas con chipos. La iglesia de los muertos. La historia de un joven que llega a una gran ciudad. A un pequeño pueblo en donde suceden... Está ocurriendo sucesos extraños. Oscar, el protagonista, debe luchar contra zombies, junto a su compañero de escuela, Juan Pablo, el cual es un religioso fanático. Se odian a un principio, pero con el tiempo aprenden a comprenderse y dejar a lado sus diferencias. Con el fin de salvar juntos al pueblo con el que vivían. A mí no me engañan. Esos dos se adoran. En una ocasión, alguien me sugirió intentar salir con una zombie. ¿De verdad? ¿Y qué pasó? Nunca nos conocimos. Quizás no estoy hecho para romance. No digas eso. Eres un galán. Oh, amo a Spica. Si tuviera mejillas, estarías sorrojado en estos momentos. Yo sé, yo sé que es importante tonar y hebría para tener más objetos y eso. Pero... Quiero hacerlo rápido este juego. No es que no importe porque el arte simplemente es espectacular para una desarrolladora independiente. Por eso le ha tomado demasiado tiempo. Pero me voy a saltar algunos libros. Entre cosas interesantes, puedo decir que hay algunos libros que tratan de hacer una secuela. Algún libro de la creadora dando su vida. Espero que nos tomemos con ese. Voy a hacerlo al azar. Y algunas galletitas más, hierbas más. Así que... Vamos a ver. Tenía que ser calzado. Consuelo Stories. La historia de una joven que es incapaz de conseguir trabajo al vivo y titularse. Hasta que un día la llaman para trabajar haciéndose a un hospital. Es una historia autobiográfica. La historia ya terminó, pero su final no está escrito. ¿En qué estará para esa traductora? Dejar las cosas a medias, eso no se hace. Quizás está ocupada, ama. Tal vez. Pero, ¿por qué además está escrito en inglés y habla español? Sigue terminando este libro, no hará que lo termine más rápido. Mejor lo guardo. Si llego a enterarme de que este libro está terminado, lo visaré para que pueda leerlo. Gracias, clavero. Qué amable. Acordios Ventus, una historia de misterio y aventuras. Trata sobre una chica que mientras caminaba por un cementerio cerca de su casa, se encuentra con un diario abandonado sobre una tumba. Dicho diario lleva por diversos pasadizos y lugares secretos ocultos en los momentos históricos de la ciudad. O al menos así era antes del accidente. ¿Accidente? Sí, verás. Este era un libro largo con muchos capítulos, pero todos se perdieron. ¿Cómo? Nadie lo sabe. Y realmente es una lástima. Me hubiera gustado conocer a la protagonista de esta historia. Espero que algún día este libro se pueda reconstruir. Espero que sí. Es una lástima ver este libro así y sin hojas. Oh, mira, ama. Has conseguido galletas con chips. Eh, gracias. Aquí hay libros de magia y sobre mundos, pero no tengo tiempo a leerlos. Tengo una misión que cumplir. ¿Cómo? ¿Y esto? Ok. Esto ya es ridículo. Oh, hay unas cosas escondidas dentro de las páginas de los libros. Pues, eso sí tiene más sentido. Obviamente. Has conseguido té de hierbas. Aunque no me parece muy higiénico. Yo realmente ponía hojas para tal vez tomarles como un té. Y pues, creo que también lo hacía para algún trabajo que me pidieron de biología. Brebaje de limón y pepino. Cosas interesantes las voy a leer. El motor del universo son las energías. Existen dos tipos de ellas. La positiva y las negativas. El ideal es mantener ambas energías en equilibrio. Pero por su naturaleza invasiva, las energías negativas tienen que fortalecerse y expandirse de manera potencial. Exponencial. Es trabajo de los brujos blancos mantener en el equilibrio del mundo. Purificando la energía negativa que amenaza con altera el orden ideal. Las energías negativas por lo general se mantienen en un tamaño pequeño y relativamente inocomensivo. En estas formas se les da el nombre de sombras. Sin embargo, a medida que las sombras vayan ganando tamaño y fuerza, estas terminan tomando ciertas formas, por lo general relacionadas a la fuente de origen de la energía negativa. De no purificarse una sombra que haya empezado a mutar, esta puede terminar transformándose en espectros malignos, poltergeist, maldiciones, aberraciones y en fase de más peligrosos demonios. Mientras más desarrolladas estarán las energías negativas, más conciencia y control sobre su poder adquiere. Se ha llegado a documentar demonios con más poderes mágicos que los brujos oscuros. Los brujos blancos más sacrificados son los únicos capaces de purificar las fases desarrolladas de una sombra de mutación. Y entre ellos, los más calificados de todos son las hijas del sol, como nosotros. Esto es para Mel, porque le he estado estafando mucho. ¿Quieres ser Heisen? Realmente no sé mucho el lore de este juego, así que... Buenas tardes, señorita Spica. ¿Está muy nerviosa por nuestra primera misión? Un poquito, pero estoy más contenta que asustada. Entiendo. En mi primera misión como soldado me sentí igual. Aunque fue una misión sencilla, ¿verdad? Solo tuviste que patrullar por las calles. ¿Cómo lo sabe? Me leí tu libro. Ah, pues... Eso es... Un poco vergonzoso. ¿Cómo quisiera poder leerlo? Esto está prohibido. No puedes leer el libro que es de tu propia historia. Esa es ser trampa. Lo sé. Descuide. No voy a desordenar esa regla. Por cierto, tenga esto. Un aperitivo saludable para su altura. Gracias, Kaisi. La tendré bien guardada... Por si me da hambre el camino. ¿De nada? Este es... ¿Es un libro? Perú. Bueno, ya sabemos que... Ya sabemos que pasa algo. Bueno, no quiero hablar mucho. Pero ahora hablamos con eso porque nos da un apretón. Ya vete, niña. El peor trámite es el que nunca se hace. Ya vete, niña. El peor trámite es el que no se hace nunca. Me voy tranquila porque mi hermana sabe ponerte en tu sitio. Por cierto, ten esto. ¿Caldillo de congrio? ¿Ah? De corazón. Espero que nunca tengas que usarlo nunca. Me encanta que hagas esto, ¿ah? Creadora. Me olvidé tu nombre, realmente. Discúlpame si estás viendo esto. Pues... Estoy listo. Para ustedes sí, pero... Yo ya sé que tengo que hacer, así que... Sí, por favor. Está bien, presta mucha atención. He apartado los 22 arcanos mayores de mi baraja de Tarot. Tu misión es considerada en viajar por distintos mundos, encontrar mis cartas y volver hacia su baraja. En cada mundo habrá solo un arcano. Por eso, una vez que encuentres una carta, se abrirá un portal para viajar al siguiente mundo. Para encontrar mis cartas, tendrás que seguir ciertas pistas. Notiré cuáles son porque las averiguaras por ti misma. No solo tu poder será puesto a prueba. También deberás hacer uso de otros tipos de habilidades. Sentirás que en cada nueva aventura empezarás todo desde cero. Pero no desesperes. El trabajo y la dedicación serán tus mejores aliadas. De todas formas, dejarás a tu disposición espejos mágicos. Los cuales son capaces de capturar y retroceder el tiempo que hayas guardado en ellos. De esta manera, cuando sientas que no has llegado a un punto. Bueno, ya entiende. Puedes recurrir a los espejos y retomar un momento en el pasado que hayas guardado antes. Ten, llévate esto. Mil cana. Mote con bolsillos. Calio de cobreo. Seguro te será útil. El trabajo de calavero y marco será apoyarte en todo lo que necesites. Cuando transites por el mundo, para los habitantes de ese lugar, marco será invisible. Podrán sentir su presencia, pero no verlo. Por otro lado, calavero sí será visible para ellos, pero no lo verán como un esqueleto. Su imagen se adaptará al mundo que hayan ido y podrá hacerse pasar como un habitante común y corriente de aquel lugar. No pongas esa carita. Lo verás bien. Eres una hija del sol. La luz y el fuego corren por nuestras venas. Estoy seguro que al terminar tu viaje, verás muchas más razones para estar orgullosa de ti. Adelante. Ya es hora. Estará pendiente de ti. No lo olvides. Por favor. Cuídala mucho. Es mi tesoro más valioso. Muy bien. ¿Dónde estamos? Me pareciera ser un país europeo del siglo XIX. Oh, lo leí bien. ¿A más K? ¿Sí? ¿Se encuentra bien? Sí. No dude en pedirme lo que quiera. Estoy para servirle. Gracias, calavero. Pero en serio estoy bien. Muy bien. Quiero... No quiero cambiar de dimensión. Tengo un archivo guardado del... Bueno, del que les dije antes. Y al parecer he demorado menos tiempo. Pero voy a tratar de ir al título un momento y continuar este. ¿Por qué? Porque he agarrado más objetos. Y así me disvinculo de hacerlo de nuevo. Muy bien. No comencé esta parte aún. Interesante. Cuchicheos, cuchicheos. Le echan una mirada, calavero. Cuchicheos, cuchicheos. ¿Se encuentra bien, milady? ¿Se siente mareada? Oh no, descuide. Me encuentro bien. Gracias por su preocupación. No es de nada. Buenos días, caballero. Buen día, bella dama. Disculpe que se lo mencione. Pero ese traje se le ve muy elegante, señor. Oh, gracias. Usted también se ve muy distinguido, amigo mío. No hay de qué. Qué raro. ¿Qué sucede? ¿Ajá? ¿Una muñeca? No. Quizás un perfume. Oh, disculpen. ¿Podría hacerles una pregunta? Ay, Dios. Los memes que me han dado en mi cabeza. ¿Una pregunta? Claro. ¿Qué quiere preguntarnos, señor? Tengo una hija de más o menos su edad, señorita. ¿Qué podría arreglarle para su cumpleaños? Ah, pues. A mí me gustan los libros, pero me gusta leer. ¿Algún adorno para su cabello? Un sombrero, quizás. Un perfume estaría bien. A mis compañeras de cursos les gusta mucho el maquillaje. Entiendo. Perfume, maquillaje, sombreros. Muchas gracias. De nada. ¿Y usted? Oh, yo quedaría por leer el periódico. Bueno, ya tenemos una misión, creo. Buenos días, bella dama. Buen día, buen señor. Tienen prisa. Pueden quedarse un poco para escuchar a este viejo loco. Sí, tengo tiempo. ¿Han visto la estátua que se encuentra en medio de la pileta? Son partes muy antiguas y oxidadas. Se dice que son parte del mecanismo principal que cedió vida a esta gran ciudad. Cuenta la leyenda que yacía una muñeca mecánica en el fondo de la tierra. Entonces, una fuerza misteriosa empezó a mover los engranajes que le daban movimiento. La muñeca despertó. Y, asendosa como ella sola, comenzó a ensablar uno por uno los edificios de esa ciudad. Y los mecanismos que le daban vida. Una vez hubo terminada su labor, el agotamiento y el óxido la desarmaron. Y solo quedan de ella su mano derecha y el engranaje principal de su corazón. Fin. ¡Qué historia más bonita! Solamente un aplauso. Muy bonita, sin dudas. Les pido que guarden en sus corazones esta historia. Así podrán conservarse aún después de que mis memorias se hayan disueltado en el tiempo. La recordaré. Y usted también, señora. Yo también. Son muy gentiles. Buen señora. ¿Siría repetirme esta historia? No, gracias. Vamos a ver. Oye. ¿Qué? Está bien. Lo siento. No, no, disculpe usted. ¿Ama? ¿Ama? ¿Sucede algo? Ese chico... Creo que deberíamos seguirlo. Algo anda mal. Vamos entonces, Ama. ¿Pero dónde se fue? ¿Pero abajo? Fuá. Vamos, Gerard. Está aquí. Atrapa antes que se escapa otra vez. ¿Pero qué dices, Rob? Si eres tú el que está más cerca de él. No, espera. Es que me refiero a que tú lo atrapas cuando yo lo correteé por detrás. En ese caso lo correteo yo. Mis pies son más ágiles que los tuyos. ¿Qué dices? Yo estoy más flaco que tú. Corro más veloz. ¿Me estás llamando gordo? Te estoy llamando gordo. Admitan que ninguno de los dos quiere ponerle el cascabén al gato. O en este caso, cazar al perro. ¿Se encuentra bien, bella dama? Está histérica. ¿Cómo habrá sonado? Hola, perro. Cuidado, Ama. No se acerque. Podría morderla. Pero necesitamos pasar. Ah, creo que me está mirando con hambre. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Nos deja seguir adelante. Buena idea, Marco. Quizás en la dimensión de las energías, podríamos hacer que el perro se calme un poco. O un perro caliente, pero no tienes dinero. No puedo esperar que la perrera se lleve a ese animal de una buena vez. El perrito está algo excesado, por eso no quiere decir que sea malo. Malo es que muere a la gente. ¿Podemos calmarlo? Solo deme un poco de tiempo. Por favor, espérenos solo un poco, mi lady. No depende de mí, buen señor. Ya viene en camino. Si lo ven así de iracundo, se lo llevarán sin hacer preguntas. Entonces, no tenemos tiempo que perder. Vámonos al espejo. Uff, por fin una batalla. Solo mi pequeña apareció. En la biblioteca había algo para saber qué sombra teníamos que... Bueno, qué sombra es cuál. Sus defectos, debilidades, habilidades nuestras. Pero no lo voy a poner. Lo siento, en verdad. Sombra, ¿no? Marco. Marco es magia oficial. No, es ataque también, es sombra. Y él es soporte. Pero le voy a dar la oportunidad de hacer ataque. Sombra. ¿Qué bien? Estamos bien. Ya, esta vez vamos a dar una magia ofensiva. Vamos a hacer una magia... No, vamos a hacer un ataque a la sombra B. Porque sé que se va a liberar. Y vamos a hacer una magia soporte a Spica. Otra vez, vamos a hacer una magia ofensiva. La sombra B. Vamos a hacer ataque a la sombra C. Y vamos a... Dar un soporte... A ti mismo. Y bueno, creo que ya lo vamos a terminar con esto. Correcto. ¿Qué pasa? Se ha hecho de café obtenidos y galleta con chiptok obtenidos. Spica sube a nivel 2, aprende flores venenosas. Marco sube a nivel 2, aprende a cubrirse. Y Calavero sube a nivel 2, aprende café expreso. Muy bien. Viziera tener el botón de automático, pero no se puede. Mi esposo no quiere que siga siendo enfermera. No le gusta que trabaje porque dice que no lo entiendo como corresponde. Le cocino mis mejores platos. Le hago cariño cuando lo noto cansado. Le pregunto cómo le fue en el día. Trato y trato. ¿Qué más tengo que hacer para que ser la mujer era ideal para él? ¿Por qué mi amor no es suficiente? ¿Qué más debo hacer? Esa mujer está siendo atacada por un grupo de sombras de un tamaño considerable. ¿Se te recomienda aceptar el desafío cuando seas a un nivel superior a 4? ¿Le quieres despejar? Realmente no, porque voy a morir. Ay, yo soy una mujer casada, pero si el galán de caballero que me acompaña, esa señorita morena, me pidiera que huyera con él, ¿será bien que le arroje un pañuelo con mi número telefónico? ¡Wow! Ah, Amaspica, por favor, sigamos nuestro camino. Seguro que si tuvieras mejillas ahora mismo estarías sonrojado. Y si tuviera pulmones, a tener un sufoco. Ah, realmente... Flores venenosas. Vamos a... Esta no tiene el dinero. Realmente... El suporte le voy a dar a Spica. Realmente me encanta lo que está haciendo la creadora. O sea, tiene un humor... No tan ácido como el me gusta, pero... Me está alegrando. Supongo que no le hace efecto. Así que voy a hacer llamas a la sombra esta. Creo que es esta. Espero que sí. Ah, no tengo más fuerza en Segapun. Y... Voy a hacer soporte. Ah, Marco, porque se están muriendo ya. Ah... Si. Ah... No tiene miedo. Ah... No tiene miedo. Se durmieron. No tiene miedo. No tiene miedo. Vamos a darle a Spica. Porque es nuestra No, tengo que huir Tengo que huir Ojalá no me toque Tengo que huir Lo vamos a dejar por acá Sé que hemos hecho poco Pero nos ha gastado mucho en la biblioteca Y eso que no hemos leído mucho Así que voy a farmear un poco No voy a leer mucho de lo que dice esto Y voy a seguir continuando Voy a grabar de corrido Así que eso Les ha hablado Orca Espero que me acompañen En el próximo episodio Nos vemos Hasta luego